Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su curso práctico para tocar escalas pentatónicas. En este curso vamos a ver la construcción de la escala, vamos a ver los 5 patrones que tiene nuestra escala pentatónica, vamos a ver las tonalidades, vamos a ver cómo acomodar cada uno de esos 5 patrones en según la tonalidad, sea mayor o sea menor, por menos de notas de raíz, vamos a ver tonalix, vamos a ver ringerings, vamos a conocer estilos, estilos de guitarristas también, cómo desaban ellos estas escalas, para que ustedes lo puedan aplicar a su propio ejecutivo. Mi nombre es Fernando Charó y voy a ser su instructor a lo largo de todo este video. Bienvenidos. Gracias. Gracias.